nos alegra mucho que cada uno y cada una de ustedes nos esté acompañando en este espacio el día de hoy vamos a trabajar un tema de gran importancia en el contexto de la transformación y la expansión de nuestra propia experiencia asociada a la evaluación en el contexto de la innovación educativa bueno así que hoy de forma particular vamos a hablar con el profesor leandro y dos invitados especiales que tenemos acerca de la evaluación de impacto y cómo entender el escalamiento de la innovación educativa bueno para empezar pues un poco de forma general podemos entender esa idea del escalamiento como una forma de organización institucional muy orientada a pensar qué implica el crecimiento de iniciativas que pueden en un primer momento de su ideación y existencia pues pensarse en un contexto muy específico para tener un impacto muy puntual pero que pues a lo largo del tiempo se va expandiendo de una forma incluso pues que inicialmente no se tenía prevista entonces bueno en esta forma esta forma de organización institucional está muy orientada a pensar el crecimiento la expansión y también pues ir llegando pues como a diferentes contextos sujetos y prácticas que estén relacionadas con ese tema entonces hay algo muy bonito con este tema del escalamiento y es que no es un proceso lineal cierto pasa como por muchas fases de ahorita las propias nos contarán un poquito cómo han vivido todo eso desde su experiencia desde el momento de la ideación desde el momento de la ideación pues de una propuesta o de una estrategia de su existencia cierto como empieza a materializarse pero también de su pervivencia de su éxito y madurez entonces dentro de todas esas fases pues pasan muchos asuntos o hay muchos digamos como hay muchas etapas que pues van directamente orientadas como a ese crecimiento bueno acá incluso pues hay algo muy importante y es cuáles son como esos marcos en los cuales empieza a trascender esa iniciativa e incluso pues va más allá de lo institucional y se puede hablar de lo interinstitucional y de alianzas con pues otras instituciones locales e incluso internacionales entonces bueno todo esto nos lleva como hacernos dos preguntas que queremos compartir con ustedes en este espacio a través de la reflexión pero también compartirles algunas estrategias que pueden poner en práctica para pensar el escalamiento de esas propuestas en las que actualmente estén trabajando desde la pues desde estarlas pensando hasta estarlas implementando y después de qué forma nosotros realizamos nuestras evaluaciones de impacto en las iniciativas o propuestas que estamos desarrollando y cómo identificamos esos procesos innovadores pues que están asociados como a esa idea del escalamiento y también qué ha pasado con esas ideas, con esos conocimientos, con esas propuestas que en algún momento hemos realizado desde la innovación educativa y que están articuladas al desarrollo de propuestas institucionales pues en nuestro caso la Universidad de Antioquia pero también en otras instituciones de las que participen las personas que están acá con nosotros y bueno pues este tema que nos parece tan importante pues nos lleva a pensar en experiencias que se han realizado en el marco de las estrategias innovadoras dentro de la Universidad de Antioquia y pues a invitar a dos personas muy especiales, dos invitados muy especiales se trata de la profesora Oriana y la profesora Sandra de la Facultad de Odontología y ellas pues nos van a compartir una experiencia asociada con este tema, cierto, pues una propuesta de innovación educativa bueno por acá ya llegó la profesora Sandra una propuesta de innovación educativa que ha ido creciendo, se ha ido expandiendo podemos hablar entonces de un escalamiento de esa innovación pues a nivel institucional pero también en otros escenarios y esto nos permitirá reconocer bueno de forma más cercana y puntual desde la experiencia en qué consiste todo este tema del impacto de la innovación educativa. Bueno antes de darles la palabra pues hay algo muy interesante que me gustaría mucho que fuéramos como pensando también a lo largo de este espacio escuchar a las profesas, también al profesor Leandro que nos va a contar pues desde la conceptualización que existe alrededor de este tema un poco más para poderlo entender a la luz de la experiencia pues que implica iniciar pensando un impacto, una expansión que puede ir desde lo microcurricular hasta la práctica pedagógica pero también cómo va eso empezando a articularse a proyectos educativos del programa por ejemplo y por qué no a políticas institucionales. Entonces bueno, les voy a contar profesores, profesoras tenemos tres momentos en los cuales vamos a poder entonces reconocer estos elementos, conversar acerca del tema les invitamos a que nos compartan a través del chat las preguntas, las sugerencias, las inquietudes que vayan surgiendo en la medida que vamos a tener esta conversación. Entonces en un primer momento pues vamos a poder tener ese reconocimiento de las experiencias de las docentes asociadas a este tema, también identificar a partir de ello cuál es la relación con la conceptualización existente y relacionada con el escalamiento en la innovación educativa y finalmente compartirles pues una serie de estrategias y recursos para la sistematización y proyección del escalamiento en la innovación educativa pues en las propuestas que bien se estén realizando o pues estén proyectando realizar dentro de su práctica docente. Entonces bueno, profesor Leandro, bienvenido. Para mí es un gusto, pero también un reto venir a hablarles de este asunto, aunque me tranquiliza que lo podamos hacer desde la experiencia también que muchos de ustedes han conocido sobre la incursión, digamos, de la universidad en los temas de innovación educativa, porque nunca lo hemos asumido como un dictamen, como un asunto, como ya concluido, sino como un proceso del que la misma vicerrectoría, el mismo programa de desarrollo docente y el equipo de profesoras y profesores con el que trabajamos, pues estamos también aprendiendo. En las distintas oportunidades donde he podido conversar sobre el programa de innovación educativa de la vicerrectoría, sobre nuestras propuestas de formación en este tema. Las últimas se han referido a como el desafío que tenemos en la actualidad por pensar eso del escalamiento y de la evaluación de impacto cuando hablamos, sí, de innovación, pero en el campo de la educación. Cuando hablamos de innovación, cuando estamos trabajando con personas, cierto, y que esto, digamos, implica establecer unas diferencias de cómo entender esos términos, ese lenguaje muy de la gestión tecnológica, pero en un entorno totalmente distinto, como lo es el de la educación. Entonces, un poco como el avance, si se quiere, o la transformación que ha tenido esta discusión, es lo que quiero compartir en esta introducción, que va a servir como antes al relato de un par de colegas de la Facultad de Odontología, que quizás no sepan que lo que están vivenciando ahorita es un proceso de escalamiento de su iniciativa de innovación educativa, pero que cuando yo las escuché contarnos su experiencia en la Semana de la Innovación Educativa, hice clic y dije, eso debe ser el escalamiento en innovación educativa. Entonces, un poco, digamos, esa actitud de escucha en la que también estoy y hemos estado, yo creo, a lo largo de estos cuatro años pensando los temas de innovación en la universidad y en la formación de profesores universitarios, es lo que permite, primero, pues como ser muy críticos respecto de este discurso de la innovación educativa, para que no se quede solo en el entorno, digamos, de la gestión tecnológica, para que tengamos siempre como que hacer las precisiones, adaptaciones, aclimataciones, no sé cómo llamarlo, articulaciones pertinentes para hablar de innovación en educación. Y lo otro, pues, que podamos también avanzar hacia una comprensión de estos asuntos relacionados con la innovación educativa en la lógica de la educación y el trabajo con personas, en la lógica de los procesos de formación. En fin. Entonces, se me ocurre empezar esta como introducción, diciendo como a la etimología o a los usos que damos a la palabra escalamiento, o de dónde viene, o a las palabras relacionadas, ¿cierto? Entonces, el escalamiento está asociado a escala, a escalera, de él derivan palabras como escalafón, ¿no? Lo del escalafón docente, creo que a las profes y los profes nos es bastante familiar. Tenemos que pensar también que las escalas son para subir, para ascender, pero cuando miramos en la etimología, la escala también está relacionada con... La escala se pone a los barcos para que la gente baje, ¿cierto? Y toque la tierra. Y el eco es como el nuevo territorio. Eso parece como irrelevante, pero van a ver que es muy importante como esa comprensión del término para el significado del que vamos a dotarlo esta mañana. Entonces, el escalamiento puede remitir también como a ese salto que hay que dar, a ese brinco que damos para pasar a un siguiente nivel. Y aquí esa como progresión es muy importante, ¿no? Entenderla y significarla en los procesos de educación y de formación de los profesores y de la construcción de los materiales, de ideas, de iniciativas, que hacemos las y los profesores en la universidad, pues, específicamente, para nuestro caso. No hay que perder de vista tampoco que pasar de un nivel a otro, ¿cierto? En esta idea del escalamiento como ese brinco, como ese salto, pasar de un nivel a otro exige superar ciertas pruebas, ¿cierto? Y diríamos también vivir ciertas experiencias, diríamos también construir ciertos aprendizajes. Entonces, a partir de ahí podemos, creo que, darle un significado, si no nuevo, por lo menos más aterrizado a la idea de escalamiento en innovación educativa. Bien. Entonces, como contexto de esta reflexión, creo que también hay que mencionar que estamos en un momento en el que nos planteamos una pregunta muy importante acerca de qué pasa con las experiencias, las estrategias o las iniciativas de innovación educativa que se han apoyado, digamos, en la vicerrectoría y que se han agenciado también desde, por ejemplo, el Diplomado de Información de Gestores para la Innovación Educativa, desde la vicerrectoría de docencia. Fíjense que nuestra preocupación no es solo dar un montón de cursos, ni de dar recursos para la convocatoria y luego llenar indicadores y listo, sino, bueno, qué pasa con esos apoyos que ha habido y qué pasa en términos de cómo se está revertiendo esto en la experiencia de las profesoras y los profesores o la de los estudiantes, si eso tiene alguna relación con transformaciones o mejorías en esos procesos, en fin. Eso, digamos, no tenemos una respuesta para eso. El objeto de esta reflexión que inauguramos hoy tiene que ver con ese asunto. Y vale la pena precisar que no se trata solo de mediciones de impacto, sino de garantizar mejores acompañamientos, de garantizar esas condiciones institucionales de las que hemos hablado yo creo que desde el inicio del programa de innovación, de las que hablamos siempre cuando presentamos las convocatorias del programa de convocatorias para que la innovación ocurra y los profesores, profesoras, estudiantes puedan tener esa experiencia. Es necesario que la institución dé unas condiciones y creo que esas condiciones implican también evaluar lo que se hace y dar las posibilidades para que esas experiencias, estrategias o iniciativas puedan expandirse en la institución, es decir, en la universidad y fuera de ella. Entonces requerimos estudiar esas como trayectorias, se me ocurre emplear ese término y generar información para tomar mejores decisiones, digamos. En las definiciones como tradicionales del impacto y para qué siempre en los estudios de impacto eso entra, pero creo que si nosotros hablamos de evaluación, incluso en un sentido muy formativo del término, no entraremos en discusión, ¿cierto?, acerca de que la evaluación nos permite tomar decisiones respecto de nuestros propios procesos de aprendizaje. Y la institución también aprende, los grupos que lideramos estos procesos también aprendemos, entonces la evaluación en ese sentido es muy importante también. Así las llamemos mediciones o estudios de impacto, en fin. Y el otro asunto que me parece importante mencionar en este contexto es que sí creo que estamos ante una ampliación como de la idea convencional, no voy a decir tradicional, pero convencional de formación docente que tenemos como en los centros de formación para la comunidad universitaria, ¿cierto? Cuando preguntamos acerca de qué entendemos por formación docente en la universidad, es como cursos, diplomas, talleres y charlas. Pero creo que de un tiempo para acá, esa idea también experimenta una transformación, una expansión muy interesante, hasta llegar a concebir, por ejemplo, que la participación en una convocatoria, si se intenciona bien desde la vicerrectoría en nuestro caso, puede constituir un contexto de formación para las profesoras y los profesores. Creo que también participar, por ejemplo, de espacios de discusión puede constituirse en un espacio de formación para los profesores. Crear, construir y compartir luego un recurso en el repositorio de innovaciones didácticas podrá constituirse también en una experiencia que contribuye a la formación de los profesores. Entonces, creo que pensar este escalamiento no deberá estar como desarticulada, esa idea amplia, expedida de la formación de los profesores y las profesoras en la universidad. Bueno, creo que en innovación, entonces, más específicamente innovación educativa, y aquí tenemos que reconocer que este es un discurso que se retoma de la gestión tecnológica, pues hablar de escalamientos y de impacto e indicadores, es creo que bien conocido cuál es el origen, digamos, de esos términos y de ese discurso. Así estemos hablando de innovación educativa, en el caso nuestro es de 1984, nuestro me refiero a Colombia. Entonces, creo que lo que uno puede encontrar en documentos, no solamente a investigación o planteamientos, si se quiere, teóricos sobre esos asuntos, pues yo me di como a la tarea de resumirlos en estos cuatro asuntos, ¿no? Digamos que el escalamiento implica el fortalecimiento de la iniciativa de innovación. En el caso de la innovación educativa, entonces, esto tendrá que ver con un mejoramiento, un fortalecimiento de esa experiencia de innovación que presentamos, del proyecto que construimos en el marco del diplomado, con un grupo de colegas, de la estrategia que implementé, y creo que sería chévere que otros conocieran para que puedan adaptarla e implementarla también de una eventual ruta como de gestión del currículo, que yo creo que funcionó en mi unidad y podrá funcionar también en otras, o de un modelo, lo puse entre comillas, para significar, pues, esta posibilidad que tenemos de reordenar conceptos, perspectivas, teóricas, tal vez sobre la formación, y construir una manera de entender y de orientar la formación en nuestras instituciones y unidades académicas. Entonces, en todo caso, implicará un fortalecimiento de todas esas iniciativas de innovación educativa, en nuestro caso. El escalamiento también, digamos que ese fortalecimiento al que hacemos referencia en el punto uno, puede ser interno, ¿cierto? Y también tiene que ver con las redes, que favorecen como el crecimiento, y aquí empieza a tomar forma esa idea de expansión que ya Jazmín empezaba como a emplear en su discurso. Expansión e innovación, como en un sentido muy literal, y si se quiere, porque entonces este escalamiento, entendido como expansión, implicará necesariamente salir del entorno de mi curso, de mi unidad académica, es posible que de mi facultad, de mi universidad, y la cosa, como su nombre lo indica, se irá expandiendo. Lo interno, ¿cierto? Lo que hacía referencia en el punto dos, está asociado entonces como a los mejoramientos del planteamiento mismo de la innovación. Por ejemplo, los elementos estructurales, ¿no? Me refiero quizá a la perspectiva teórica, que cuando la ponemos en un contexto distinto, pongamos un evento académico, la interacción con otro colega, con otros grupos de colegas, enriquecerá o me pondrá a dudar acerca de algo que la teoría había sido como fundamental en mi planteamiento. Eso es interno, ¿cierto? De la experiencia de innovación. Hablaríamos de un mejoramiento como interno, ¿no? De un asunto que es estructural. Lo mismo puede decirse del relacionamiento, cuando afino, digamos, algunas ideas que tengo sobre el trabajo de los grupos, o sobre la manera como me pienso establecer diálogos con otras instituciones. También, pues, entran aquí ajustes que se puedan hacer en términos de lo metodológico, de la interacción con el entorno y de la implementación de ciertas herramientas. Eso en esos casos donde las innovaciones están asociadas al uso de tecnologías digitales o análogas o al uso de recursos que se crean en las mismas comunidades. Finalmente, pues, el proceso de escalamiento está asociado a nuevos desafíos y brechas por superar. Creo que cuando estamos en la lógica de la innovación educativa, el mismo contacto con el entorno, y algo de lo que voy a hablar más adelante, que tiene que ver con el conocimiento como de las condiciones que favorecerían la expansión de esa innovación. Pero entonces, el mismo conocimiento de ese entorno, de ese contexto propicio o no para la innovación educativa, podrá permitirme planear, ¿cierto? Cuáles serían como esas metas o esos retos por superar. Entonces, esto podría estar relacionado con la organización misma de la experiencia, la difusión, eso me lo puedo proponer, ¿cierto? Como un reto, una meta. La presentación, no sé, de mi innovación educativa al comité de carrera, o la validación por parte de colegas expertos, quizás una publicación. Miren que no lo estoy planteando como la única posibilidad de escalar una innovación educativa, porque en ciertos contextos se entiende como la forma de escalarlo es publicar, y publicar en una revista de no sé qué categoría, y como que si no es ahí, no escala, y no creo que sea esa la única manera de entenderlo, ¿cierto? Es posible que esto pueda tener un mayor impacto en el contexto, en una publicación de divulgación, ¿cierto? Y no la publicación restringida, pues, que en otros contextos puede como operar más, o en otras áreas. Otra manera de entender esos desafíos, pues, para escalar o expandir, sería la socialización en un contexto distinto al original. Y nosotros, de manera un poco intuitiva, lo veníamos haciendo ya, cuando les pedíamos a los colegas que participan de las convocatorias de la vicerrectoría, que parte de ese recurso con el que la institución apoya, se invierta en llevar esas experiencias a otros contextos, ¿cierto? en presentarlo en un evento en otra universidad, en construir una cartilla para que otros la puedan conocer, en elaborar un audiovisual con el que la iniciativa se pueda mostrar a otras personas, y allí se puedan tomar elementos para que la gente haga, tomando la idea, pues, que se genera originalmente aquí en la universidad. La participación en una convocatoria también puede ser una manera, pues, como de retarse, de ponerse metas para expandir o escalar esa idea de innovación educativa. Y, pues, como lo hemos visto en algunas experiencias de la misma universidad y fuera, la curricularización, es decir, que ciertas experiencias y ideas puedan llevarse ya al plan de estudios o a los planes, o a los proyectos de programa o institucionales, es también una meta que se tiene y una manera de entender, digamos, ese escalamiento. Ya voy llegando, pues, al final de mi presentación, al menos de esta introducción que se me está haciendo larga. Perdón, eso me emociona la razón, porque me parece que en la universidad hemos, he llegado con una elaboración interesante, no creo que aquí termine todo, pero me emociona mucho saber que esto es producto del trabajo que hemos venido haciendo con todos y todas ustedes, de lo que pensamos juntos, hacemos juntos, y nos estamos preguntando juntos ahora. Entonces, queremos apropiar una idea del escalamiento en innovación educativa, ¿cierto? Eso es muy importante como esa especificidad, como expansión de la experiencia en innovación educativa, ¿cierto? Sabemos que la experiencia no se planea, tiene que ocurrir, entonces, solo en la medida que pueda ocurrirnos, podríamos estar como en las condiciones para hablar de ella, comunicarla, expandirla, pensar en recursos para que otros la conozcan, y emocionar también como a las personas a las que esperamos llegar con esa idea de innovación en educación. Ok, bueno, entonces, yo quiero como recordar aquí para terminar, las principales iniciativas relacionadas con innovación educativa que tiene la universidad, ¿cierto? Y no solo la vicerrectoría de docencia, porque aquí hay articulaciones con la facultad de educación, con la división de innovación de la vicerrectoría de extensión, con UDA Arroba, educación virtual, por supuesto, Porque yo creo que este es el entorno, puedo usar una palabra que no gusta mucho, pero puede aplicar como el ecosistema, pues, donde surgen o se crean las condiciones para que surjan y se respalden y se agencien esas iniciativas de innovación en educación. No voy a decir que son las únicas, sabemos que en las unidades académicas hay instancias también potenciando este tipo de procesos, pero quiero como recordar estas, porque es el contexto en el que conozco la experiencia de las profesoras de odontología que nos acompañan hoy, ¿cierto? Ellas participaron de una de las primeras versiones de la convocatoria de experiencias en innovación educativa con un trabajo que no es el que nos van a hablar específicamente hoy, ¿cierto? Pero sé que lo que está pasando hoy con su experiencia domiciliaria, la práctica domiciliaria de odontología, se nutrió de esa experiencia de participar de la convocatoria. Entonces, yo voy a invitar a las profesoras Oriana y Sandra para que conversemos. Yo les voy a plantear unas preguntitas y la idea es que ellas nos cuenten esa experiencia, nos narren. Entonces, no vamos a tener aquí como una exposición, sino una conversación con ambas profes. Profes, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por invitarnos a este espacio y compartir, digamos, un poco de los procesos que hemos venido adelantando. Y como lo decía Leandro en un momento, que a veces lo hacemos con todo el apasionamiento y la convicción de lo que creemos debe ser el proceso formativo, pero que en el camino nos damos cuenta que son otros procesos también, otros aportes, digamos, a innovaciones educativas, a procesos que empiezan a hacerse mucho más grandes. Muchas gracias. No, gracias a usted, profe, además, porque ambas han estado siempre como muy dispuestas a compartir con nosotros lo que ha venido pasando, pues, con esas dos experiencias realmente de innovación educativa. Y profe Oriana está por aquí. Precisamente me está escribiendo que la sacó el sistema, que sí, que se ingresan, intentan ingresar de nuevo. Ah, bueno, no hay lío. Entonces, démosle el tiempo para ingresar. Y mientras, profe, ¿qué tal si vamos hablando acerca como de esa historia, de cómo nace la idea de la práctica domiciliaria, cómo se formula como propuesta de práctica, es cierto, las discusiones que ha habido para llevarla al currículo allí en la facultad, y esa atención que ha tenido por parte de instituciones de educación superior, que ya no es la Universidad de Antioquia, sino otras universidades. Cuéntenos aquí a los colegas un poco cómo surge esa idea y cómo se ha ido transformando también. Listo. Claro que sí. Bueno, ahí ya está Oriana. Sí, ya estamos los dos aquí pendientes. Muchas gracias. Empiezo yo, Sandra, antes contándoles un poquito. Bueno, entonces, Domiciliaria surge como una iniciativa de la facultad tratando de dar respuestas a dos problemáticas específicas. Una, crear un escenario de formación o integración incluso de saberes de los que han adquirido los estudiantes durante todo su proceso educativo, en el cual ellos puedan dar respuesta como rápida y también efectiva a poblaciones que normalmente son muy enfermas y que tienen dificultades de acceso a los servicios de salud tradicionales, tales como los pacientes en condiciones sistémicas. También en respuesta, de alguna manera, a la dificultad que tenemos nosotros para la ampliabilidad de nuestros egresados a la hora de salir. Entonces, era mostrarles a ellos como un escenario laboral adicional o complementario a las acciones que ellos normalmente tienen y en el cual ellos podrían ser como actores principales. Y la otra respuesta que tratamos de dar con esta práctica es precisamente por la relación que tiene la condición de salud bucal con las condiciones de salud sistémica de los pacientes. Veíamos que muchos pacientes de los que hacían parte del programa SER MÁS del Alma Mater tenían condiciones sistémicas muy complejas, son pacientes crónicos pluripatológicos que tienen cinco o más condiciones sistémicas de manera simultánea y que en ocasiones las situaciones de salud bucal que presentaban hacían que esas condiciones de salud sistémica empeoraran, pero son pacientes que tienen dificultades de desplazamiento, todas las que ustedes quieran por su misma dificultad física, por las otras cosas que entonces empiezan a entrar en juego, qué es lo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Entonces, el desplazamiento del paciente en silla de ruedas, la posibilidad de pagar un transporte adicional. Entonces, se crea esta propuesta en cabeza de la profesora Sandra que está acompañándonos y de otro par de compañeras tratando de hacer esa articulación con Alma Mater y empezamos a hacer esas visitas domiciliares iniciales con los estudiantes de último semestre. La práctica se circunscribe dentro del curso de Sociedad de Salud y Servicios en el cual ellos tienen una práctica clínica y está acompañada de esos otros aspectos de educación para la salud, de determinantes sociales, o sea, es como una integración de todo lo que ellos han visto en el pregrado. Entonces, empezamos por ahí en el 2019, se hacen esas visitas de esos pacientes domiciliarios, muy iniciando, nos tomó, pues, como en todas las circunstancias de la vida y a todos, nos tomó la pandemia, pues, como por sorpresa y entonces ella también nos puso en el reto de, bueno, si estos pacientes primero ya tenían dificultades para acceder, ahora que son pacientes todavía más frágiles no van a llegar y ya habíamos visto que tenían muchísimas dificultades odontológicas, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, se hace una capacitación, por ejemplo, en ese momento con los estudiantes que nos acompañaban para que hicieran, por medio de teleconsultas y de teleapoyos, que eso conoce un poquitico también el profe Leandro, porque en otro espacio ya lo hemos presentado para poder seguir haciendo el acompañamiento como esos pacientes y que no se los fueran a deteriorar más. Nosotros durante el proceso del tiempo que llevamos implementando las prácticas, hemos ido implementando unas estrategias de evaluación un poquito más pequeñas que nos han permitido ir como enriqueciendo la experiencia. Una de ellas, por ejemplo, es el diario de campo que lo usamos, pues, como metodología no parametral, en la cual le pedimos mucho, mucho al estudiante, o sea, es como una solicitud súper expresa que ellos depositen ahí todo desde lo experiencial, desde lo que ellos sienten, desde el momento que se suben a la buseta y nos desplazamos a los territorios hasta el abordaje que hacen con los pacientes. Y derivado de esto mismo, por ejemplo, nosotros tratamos de ir mejorando ciertas apuestas. Inicialmente comenzamos haciendo la atención, por ejemplo, a estos pacientes que visitábamos en domicilio, veíamos que habían unos que sí o sí había que desplazarlos a la sede ambulatoria, y entonces nos abrieron allá en la sede ambulatoria de Alma Mater, un espacecito, pues, digamos que pequeño para lo que nosotros quisiéramos, pero bueno, nos ha servido para empezar a hacer la atención de ellos. Pero entonces se nos estaban quedando por fuera los pacientes que no alcanzábamos nosotros a visitar, los que la higienista también identificaba que tenían alguna necesidad ontológica, pero ya no por su capacidad, no tenía cómo dar respuesta, y otro tipo de cosas. Entonces, digamos que combinamos un poquito el asunto. En sede ambulatoria vemos los pacientes que sí o sí necesitan ser desvocalizados porque van a tener, por ejemplo, tratamientos sistémicos más grandes o porque los encontramos en un deterioro muy grande. Y con la higienista hemos estado implementando incluso algunas estrategias de teleapoyo para poder complementar, pues, como esa acción de ellos. Actualmente, muy próximamente, en realidad, estamos por empezar a trabajar con la apuesta de odontología hospitalaria, que es una apuesta nueva que se ha trabajado en la facultad de odontología en alianza con Alma Mater. Y la idea es que estos pacientes también se puedan atender en ese lugar porque parte de las evaluaciones que hemos visto también los estudiantes mismos nos manifiestan que, por ejemplo, respecto a asuntos de ergonomía, de atención de los usuarios, no es lo mismo atender un paciente como nosotros que estamos todavía en relativo estado de salud. pues, adecuado que un paciente que tenga dificultades ergonómicas, dificultades para subirse al sillón odontológico, está el paciente que requiere oxígeno. Entonces, en un medio hospitalario sería muchísimo más adecuado atenderlos y parte como de esas mismas reflexiones que los estudiantes hacen. Vimos también la necesidad en algún momento, por ejemplo, de vincular otros docentes para que la práctica tuviese un impacto un poquito mayor y más estudiantes estuvieran ahí. Como les contaba, nosotros inicialmente y todavía se encuentra la práctica vinculado a uno de los cursos que tenemos de formación y ya lo diseñamos y lo... Sandra me corrige porque ella es la dura en este tema. Pero eso es súper importante lo que nos va a contar ahí, sí. Ah, bueno. Lo diseñamos y lo postulamos también como un curso lectivo en la versión 10 del plan de estudios que está, pues, como dentro del marco de todo lo de la renovación del registro calificado y en este momento se encuentra, pues, el Ministerio de Educación también para ser aprobado. Esto con la intención de que muchos de los estudiantes a nosotros nos comentan porque lastimosamente todos los que estudian odontología no tienen posibilidad del acceso a la práctica por muchas condiciones, pero muchos de ellos decían todo el tiempo que, profe, nosotros quisiéramos que todos pasáramos por ahí y nosotros nos gustaría que esto fuera más intenso. Nos gustaría... porque todo lo que habíamos estudiado de farmacología de aquí para atrás, acá fue donde lo vimos como en un campo real y pudimos hacer nuevas relaciones, pues, conceptuales de cómo usarlo. Entonces, de ahí nace, pues, esa necesidad de plantearlo como curso lectivo con una intensidad mayor que la práctica que tenemos actualmente y esperamos pueda ser ejercitado de manera próxima. En los encuentros con otras universidades, nosotros hemos asistido a algunos encuentros académicos donde se ha socializado la experiencia. Incluso cuando estuvimos en la Semana de Innovación en la que acompañamos a Alejandro y a algunos de los que están, pues, escuchándonos, le comentábamos que en una de esas reuniones con las otras universidades, ellos nos invitaban posteriormente a mostrar la experiencia, pero desde una perspectiva un poquito distinta y es más como en miras a la actual reforma de salud que se ha estado construyendo porque lo vieron como una posibilidad de hacer un despliegue de atención primaria en salud desde el área, pues, de odontología y no solo con pacientes sistémicos, sino desde un enfoque más familiar. Entonces, nosotros empezamos a darle como un potencial ahí adicional. Bueno, digamos que esto era un asunto un poquito futurista que nosotros no veíamos, pues, en su momento y que ahora sirve de punto de referencia para poder hacer acciones comunitarias y locales un poquitico más amplias. Sandra, cuéntemelo todo que yo me tomé la palabra. Bueno, antes de hablar de la palabra, Sandra, yo quiero destacar algunos asuntos que la profesora menciona en su relato y que creo que van a ser muy importantes para esta construcción como del sentido del escalamiento que estamos proponiendo hoy, ¿cierto? Fíjense que ella ha hecho, pues, como referencia a una lectura de un contexto que es el contexto, sí, del programa y de la práctica en el programa, pero también al contexto, digamos, digamos, de ciudad o donde se hace, se lleva a cabo esa práctica. Lo otro es el grupo de profes, ¿cierto? Hablan ustedes dos, pero hay otros profes con los que trabajan, hacen una lectura, pues, como juiciosa de ese contexto y se plantean cómo lo vamos a resolver, ¿cierto? Eso creo que es fundamental señalarlo y revelarlo en esta especie como de radiografía del proceso de innovación, porque nosotros hemos planteado la necesidad de que esto sea un ejercicio colaborativo. Hemos planteado la necesidad también de que se ejerza una lectura del contexto. Pues, no es la idea de innovación como que pegamos metodologías de afuera así de manera acrítica, sino que esto obedece, pues, al ejercicio también de un saber de las profesoras y los profesores que tiene que ver con esa lectura de las necesidades y potencialidades del contexto. Hace referencia también a cómo, después de implementar o de esa primera implementación que se da en el marco de esa propuesta de práctica, se hace evaluación. Entonces, en tanto innovación, necesita evaluarse constantemente. Se habla también como de esas mejoras que se introducen a la apuesta y de ciertos vínculos nuevos, ciertos relacionamientos nuevos que la experiencia empieza a tener, ¿cierto? Miren que la cosa que nace como una idea de cuatro profes para una propuesta de práctica va, como lo decía en mi introducción, expandiéndose. Y esa expansión no tiene que ver solamente con que se haga más grande la propuesta, ¿cierto? Que llegue a más personas, sino con transformaciones también internas de la misma idea, ¿cierto? Esta idea, miren que, como usted lo ha señalado en su relato profe Oriana, no es la misma que nació de los cuatro colegas. Se ha ido transformando precisamente por ese reconocimiento que ustedes van haciendo del contexto de la facultad, de la reforma a la salud, que es lo que están conversando con las otras universidades, pero también del trabajo curricular que está ocurriendo ahorita en la facultad, vincular a otros docentes, sigue expandiéndose entonces la experiencia y cómo esto tiende, digamos, a dar un brinco, un salto, al convertirse en curso lectivo del plan de estudios, ¿cierto? Eso no pasa porque sí, pues pasa es porque se ha hecho un trabajo juicioso de documentar, evaluar, valorar, validar también con otros. Eso que ustedes dicen y recuperan de la experiencia de los estudiantes me parece muy importante aquí, pues que sean ellos los que digan yo quiero pasar por eso, nos parece que es necesario que en nuestro proceso de formación pasemos por una experiencia de este tipo, eso es muy importante tenerlo en cuenta allí. Y pues como usted lo anunció muy bonito, profe, y es como comenzamos a ver potencialidades de la iniciativa. Qué bacano que pase eso, ¿no? A veces yo creo que muchos de nosotros como profes hacemos cosas muy interesantes en nuestra práctica y eso muere ahí. No se conoce, tampoco evaluamos, no le vemos potencialidades, entonces esto también es una provocación para eso. Bueno, ahí voy revelando y destacando algunos asuntos de su experiencia que pueden ayudarnos a comprender desde un punto de vista de la educación, cómo podríamos entender esa idea del escalamiento. Ahora sí, profe Sander, el que me senta en la palabra fui yo, pues. No, muchas gracias, Leandro, por esa posibilidad, pues, como de recoger lo que venimos conversando. Frente a esa primera pregunta que hace, si digamos retomando algunos de los asuntos que ya Oriana planteaba, yo creo que es importante ubicarnos como en lo que implica el proceso formativo desde el campo profesional de la odontología, ¿cierto? Y es, posiblemente, muchos de los colegas que están acá hoy no pertenezcan, digamos, al proceso formativo del área de la salud, puede ser de la educación o de otras áreas diferentes. Y nosotros, digamos, tenemos unos retos muy grandes en el proceso formativo en salud que tiene que ver con ubicar el proceso de formación desde las capacidades y desde las posibilidades de escenarios reales de práctica, ¿cierto? Entonces nosotros siempre estamos como en esa complejidad de que nuestro proceso formativo se dé en un contexto real, ¿cierto? Con unos desafíos en torno, digamos, a respuestas integrales y la práctica domiciliaria fue la posibilidad de ubicar al odontólogo en un contexto diferente al que tradicionalmente se da, ¿cierto? Nosotros cuando nos dicen bueno, el odontólogo siempre lo imaginamos en un consultorio odontológico sea particular o dentro de una institución pero limitado, digamos, a unas paredes de unos servicios hospitalarios o institucionales, ¿cierto? Pensar que el odontólogo está en el domicilio digamos, eso fue una de las posibilidades más innovadoras quizás en el proceso formativo y se atraviesa por dos asuntos principalmente que es una práctica de finalización del proceso de formación en su último semestre que implica no solamente una porque esta, digamos, es una práctica del campo de formación de sociedad, salud, sujeto pero que tiene que integrar todos los conocimientos y que efectivamente allí se pone en juego lo clínico pero también esa comprensión de lo básico y de lo biológico para poder actuar entonces allí era lo que planteaba Oriana esa posibilidad de que los estudiantes materialicen esa integración de saberes y de conocimientos que a lo largo de su proceso formativo tuvieron y que aquí lo ponen en ese juego y en relación con otro ¿cierto? en relación a una construcción de una respuesta a unas condiciones sociales económicas culturales de un sujeto que está padeciendo alguna condición ¿cierto? entonces es el proceso formativo y a partir de allí nos pone también en ese diálogo con los asuntos del currículo ¿cierto? en la intencionalidad nuestra del todo el proceso de renovación curricular aparece como centro lo que tiene que ver con las políticas con el derecho a la salud y como efectivamente todos los cursos sin importar su naturaleza deben reflexionar a partir de allí ¿cierto? entonces ahí digamos es donde aparece la posibilidad de que en una nueva versión de estudios no solamente esté el curso electivo que es muy importante como lo plantea Oriana y como lo resalta usted Leandro sino también que aparecen otras posibilidades de relacionamiento con otros actores con los otros actores institucionales y que nos vean como odontólogos digamos no solamente centrados en un servicio de odontología sino que podemos también acompañar otros procesos de salud con equipos territoriales y con otros acompañamientos y frente a esa posibilidad de expansión o escalamiento que es pues como lo que nos nos invita hoy a conversar está todo eso que Oriana planteaba digamos de la conversación con otros con otras universidades incluso con otros actores a nivel nacional desde el Ministerio de Salud incluso y como la experiencia nuestra empieza a poner reflexiones para propuestas de país cierto de decir porque siempre tenemos que pensar el odontólogo como un equipo como un profesional que hace una respuesta de un equipo de apoyo y no de un equipo básico que también puede estar digamos acompañando en lo domiciliario cierto o en el acompañamiento desde los propios despliegues territoriales entonces eso es digamos significativo también y hoy lo vemos como un aporte importante de nuestra experiencia que surge como una iniciativa pequeña como lo plantea Leandro que luego va digamos acogiéndose por otros que a veces al interior incluso de nuestra misma universidad es tan difícil que se vea de esa manera pero que afuera a veces le ven esas potencialidades que incluso uno mismo no las alcanza a visibilizar y lo otro es en relación ya con el con el desempeño de nuestros de nuestros egresados de nuestros graduados y es efectivamente quienes han transitado por este proceso que como lo planteaba Oriana desafortunadamente no es general para todos nuestros estudiantes sino para algunos de ellos hoy se ha convertido en un en un potencial y en una posibilidad de desempeño laboral en unas condiciones de precarización laboral de la odontología entonces es es también digamos fue una de las de las justificaciones y de las iniciativas por las cuales surge el proceso de odontología domiciliaria y hoy vemos resultados significativos e importantes que nos nos hacen sentir orgullosos digamos de este proceso y de ver que efectivamente se pueden materializar iniciativas que tienen resultados importantes de transformación si tienen por qué sentirse orgullosas porque yo creo que bueno no solamente puede ser un referente de eso que estamos pensando hoy como la expansión sino que yo creo que es el llamado a lo que debemos hacer los profes y las profes en la universidad actualmente cierto hace rato dejamos de dar clase y ya o hace rato yo creo que asumimos la docencia como algo que tiene necesariamente que tener relación con con la extensión con el trabajo con las comunidades con explorar otros contextos con dejar las islas y trabajar con otros colegas entonces si tienen mucho de que sentirse orgullosa profe y creo también que una forma digamos en la que se concreta ese escalamiento es en el relacionamiento no miren que ha sido como una constante en la presentación de hoy esa idea del relacionamiento bueno por aquí nos están saludando Julia que se debe ir pero tranquila que lo vamos a grabar y lo vamos a compartir y me alegra mucho que el profe Robinson Cardona esté por aquí nos dice me alegro mucho por las profesoras creo que estas prácticas de innovación educativa son una manera de visibilizar el hacer mismo de la docencia me debo retirar para otro evento y agradezco muchas gracias por estar profe vamos ahorita entonces voy a plantear como dos preguntas de una vez Sandra y Oriana porque sé que ustedes están ahorita en en campo entonces las preguntas tienen que ver con para que sistematizar y comunicar digamos la experiencia de innovación educativa de socializarla y como se imaginan ustedes que debería ser la evaluación de impacto de innovación educativa en este caso bueno esa esa pregunta es muy muy amplia muy compleja nosotros digamos y creo que no vamos a llegar a una única respuesta pues menos menos ahorita por el estado como tan inicial de esta discusión pero bueno vamos a hacer no sé si los primeros pero sí sé que aquí pueden salir ideas muy importantes profe ok efectivamente nosotros hemos empezado digamos a reflexionar en torno a eso hasta ahora digamos los procesos de evaluación han estado más centrados en coberturas principalmente en cobertura en los resultados de aprendizaje que hemos tenido con los estudiantes en la consolidación digamos de las apreciaciones y de los y de las experiencias de los estudiantes a partir del diario de campo que planteaba Oriana hace un momento y ya iniciamos también como esa reflexión en torno a la importancia de realizar una sistematización del proceso ¿cierto? y principalmente hemos estado como en la conversación ¿qué tipo de proceso va a ser? ¿cierto? ¿cómo cómo recuperar la experiencia que hemos tenido y si era a partir de una investigación evaluativa de una evaluación pedagógica o de una sistematización de experiencias y la decisión que tomamos es que la sistematización de experiencias es la técnica de investigación social que nos permite efectivamente dar cuenta de esa construcción colectiva del conocimiento ¿cierto? porque efectivamente no ha sido un proceso solamente de nosotros sino que ha sido un proceso construido con otros actores con los actores del hospital Alma Mater con los pacientes con los estudiantes y digamos pues las profes que han también estado vinculadas en este proceso entonces consideramos que la sistematización es esa posibilidad de reconstruir la experiencia de reflexionar sobre ella ¿cierto? y de que sea esa posibilidad participativa y flexible que en la medida en que con los otros empecemos a evaluar bueno qué tipo de asuntos cuáles cuáles son nuestros intereses nuestras categorías a construir digamos de esa sistematización es posible que en algún momento las adaptemos y las ajustemos si alguno de los actores plantea nuevos asuntos allí entonces creo que la sistematización nos permite eso ¿cierto? identificar cómo ha sido ese camino cuáles han sido esas oportunidades cuáles han sido esos procesos vincular a los otros ¿cierto? tenemos muchos insumos ya que tendríamos que recolectar analizar y consolidar y es pues los diarios de campo los informes de los propios cursos ¿cierto? la idea es hacerlo participativo entonces a partir de grupos focales de talleres de espacios digamos de encuentro con los diversos actores y principalmente la intención es divulgar ¿cierto? y socializar compartir con otros que ha implicado esto no solamente desde los logros y no solamente desde las fortalezas efectivamente ¿qué es lo que no nos ha resultado? ¿en qué momento hemos dicho ¿qué vamos a hacer? ¿cómo continuamos estas situaciones que a veces son complejas incluso por ejemplo el tiempo de pandemia nos implicó unas adaptaciones muy grandes pero que se convirtió en una herramienta a la teleontología que nos fortaleció también el proceso ¿cierto? entonces es ver bueno cómo compartimos lo difícil del relacionamiento con otros lo difícil de hacer coincidir tiempos de la academia y tiempos del servicio que son totalmente diferentes y son lógicas diferentes los retos para el área de la salud de lo que implica los procesos curriculares con unas normativas tan exigentes en lo que tiene que ver con convenios con relacionamiento de docencia de servicio con unas limitantes que a veces uno desiste y así es a veces uno desiste de hacer prácticas con esta institución o con esta otra porque las estructuras institucionales o porque los procesos que tenemos que cumplir no nos lo facilitan ¿cierto? sí entonces esa es como la intención la posibilidad de desplegar y de mirar cómo otros aprenden o conocen cuál fue nuestro aprendizaje y nuestras dificultades para adaptarlos y hacer avances a partir de allí también muchas gracias sí yo también creo que el escalamiento no es una historia de éxitos ¿cierto? como experiencia yo creo que no siempre va a ser una historia de éxitos y lo otro sí creo que la sistematización es un requisito para ese escalamiento ordenar la experiencia ¿cierto? darle forma en el formato y desde la metodología que sea pero darle forma creo que va a ser muy importante para esa para esa expansión de la que venimos hablando antes de darle la palabra a la profe Oriana el profesor Nicolás Mejía nos dice por acá que tiene una pregunta para las profes profe Nicolás puede activar su micrófono y hacernos la pregunta muchas gracias profe Leandro me confirman si me están escuchando bien porfa sí señor muy bien bueno primero que todo un saludo muy grande a las profes una felicitación gigantesca pues por por asumir este papel en el como en la expansión si yo lo pienso así como la expansión de la universidad de del rol de la docencia y bueno yo un poco estoy también en una situación semejante en otro contexto en la facultad de comunicaciones y filología en los trabajos de grado del pregrado de comunicación audiovisual y como que resueno mucho con con muchas 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 de las ideas tengo también muchas preguntas pero quisiera como preguntarles por un asunto muy particular en esta yo lo dimensiono como esta ruta del escalamiento cierto en este camino del escalamiento de las propuestas yo me gusta me gusta el término profe yo me pregunto mucho por el papel de nosotros como docentes y la pregunta para ustedes era como como vivieron ustedes como han enfrentado como han construido esta esta transformación de un rol porque yo creo que en el en el proceso de escalamiento en el caso de ustedes con con este también desborde de la universidad que me parece maravilloso con este contacto pues con con un grupo por fuera de la universidad con personas por fuera de la universidad como ese papel de ser profes de un grupo de estudiantes se convierte en una cosa más amplia cierto se convierte en que en que uno necesita ser también gestor administrador incluso en algunos casos como emprendedor cierto pensar en la forma de cómo se puede sustentar esto a largo plazo y cómo esto es muy del ámbito del emprendimiento como esto puede ser como un spin-off una nueva forma una una nueva expresión institucional incluso por fuera de la universidad entonces la pregunta es ya cómo enfrentar a ustedes ese rol transformado de ser docentes a ser gestoras de un proyecto más amplio que implica habilidades muy distintas ya no es la relación mía con los estudiantes exclusivamente sino que la relación mía con un equipo de trabajo con la forma de comunicar mi proyecto con la forma por ejemplo interactuar con la institución para mí eso ha sido muy clave y es como yo convenzo a la institución de que la solución a este problema y las formas distintas de solucionarlo más allá de los cursos pues es válida es potente es poderosa es enriquecedora para los estudiantes y para la comunidad con la que trabajo pues un poco como en esa en ese papel del docente que Landro lo decía ahorita que hemos dejado de dar clase porque nos pensamos ya muy diversamente la docencia sin embargo como que nos siguen pagando por ser profes es cierto es como somos profes dentro de la universidad eso es un muy buen punto pero pero crecemos a través de esta iniciativa entonces esa es como la pregunta ¿cómo el rol de ustedes como docentes se transformó o se vio enriquecido definitivamente pero también se vio confrontado por estas nuevas habilidades en estos nuevos procesos de la innovación muchas gracias profes por la atención profe muchas gracias por la pregunta y yo creo que ahí precisamente la podemos ir enlazando pues como para responderles con lo que les contaba Sandra que no todo es bonito que también cuando uno hace evaluación y sistematización hay que contar lo que es retador pues lo que lo pone uno a reinventarse también de mil formas posibles yo pienso que algo que de pronto ha sido muy favorecedor para nosotras es que nos articulamos mucho como equipo las dos profesoras base que hay pues como acompañando la práctica y Sandra en su rol de coordinadora de prácticas de la facultad durante un periodo muy largo entonces esa articulación permitió que nos repartiéramos de una manera de pronto un poquito más manejable todo ese montón de demandas adicionales que eso generara y si vimos que en algún momento la profesora Oriana que también acompañaba pues que acompañaba el territorio tuviese unas horas también para ser gestora de ese escenario y que esa gestoria implicaba desplazarse hasta el hospital al mamá hacer otro tipo de trámites y de asuntos pero digamos que ha sido como algo que se ha ido aprendiendo como sobre la marcha y que lo hemos ido organizando acorde incluso a las capacidades de nosotras Sandra que tenía capacidades un poquito más administrativas por su perfil de coordinadora resolvía como de pronto lo que era macro que era incluso un poco más complejo fueron resultando otras demandas como por ejemplo un énfasis fuerte que tiene esta práctica es que los muchachos hacen mucha educación en las familias eso implicaba que entonces necesitáramos un profesor con formación en pedagogía o algo así para que esos productos que ellos entregaban fueran un poquito de mejor calidad entonces Sandra de su perfil administrativo también resolvió y buscó los recursos para poder realizarlo entonces digamos que si ha sido algo de ir aprendiendo que incluso Sandra lo ponía ahora como en unos términos que son reales que son muy desde el sentir nuestro y es que a veces uno siente como ese deseo de no paremos aquí esto me desborda porque como humanos a todos nos sucede ¿cierto? pero por el amor incluso a lo que uno está construyendo por el impacto de lo que ve que va creciendo de lo que se va transformando sobre todo nuestros estudiantes uno le sigue apostando y sigue aprendiendo nuevas formas de resolver ¿qué más Sandra? ¿qué más le podemos decir al profe? Bueno esa pregunta de Nicolás es súper importante digamos además de lo que plantea Oriana que coincido totalmente o sea yo creo que el rol docente debe estar acompañado ¿cierto? y debe ser con una intencionalidad de poner en juego esa misión que tenemos desde las unidades académicas y desde la facultad ¿cierto? no podemos dejar o quedarnos solos en ese rol que a veces nosotros como lo planteaba Nicolás no solamente nos estamos ubicados en ese desempeño o en esas acciones de los docentes sino que también implica un relacionamiento implica una gestión implica una proyección una visibilidad entonces sí efectivamente es clave el trabajo en equipo es clave también acompañar y dar seguridad a los profesores que también es posible hacer otro tipo de gestiones no solamente es desde el área administrativa o desde las coordinaciones los encargados de eso sino quienes están en relacionamiento directo con las personas con los espacios educativos son también tienen capacidades y lo pueden hacer y también es darles autonomía en ese rol en ese desempeño y efectivamente es que desde las unidades académicas estén digamos las disposiciones y las garantías y las posibilidades de desplegar los procesos innovadores porque a veces la iniciativa está está toda la voluntad de parte de los profesores pero los tiempos también son limitados las exigencias a veces que se hacen desde las desde las instituciones o desde las coordinaciones no no permiten asuntos pero allí es decididamente acompañar esos procesos y desplegar esas posibilidades porque eso porque efectivamente hoy somos unos docentes diferentes a los que a los que éramos antes cierto el mundo nos ha cambiado la pandemia nos ha puesto en otras realidades y nos toca también ponernos y transformarnos en ese en ese proceso pero este proceso también debe ser acompañado de manera institucional por la universidad el profe nos hacía una pregunta más es que como lo habíamos logrado por ejemplo que en este caso hospital alma mater hiciera eco pues como de nuestra propuesta entonces si la propuesta nace de un grupo de docentes se hace el contacto con alma mater y nosotros le planteamos venga sus pacientes tienen estas necesidades digamos que nosotros en nuestra formación nos parece que podríamos potenciar esa formación de nuestros estudiantes aportándole el bienestar de ellos pero como sabemos que a veces también como profes nos toca sacar hacer uso de nuestras habilidades negociadoras o comerciales entonces también se plantea inicialmente como venga mientras comenzamos solamente pues con aporte llamémoslo así como talento humano respecto a lo que tiene que ver con el agenciamiento de las agendas pero no va a tener que invertir en otros recursos que le desborden pues como su propia capacidad entonces iniciamos sin decirlo de manera directa como un pilotaje empezamos a hacer las prácticas a ver qué tal iban y al hospital alma mater ver qué eran efectivas que les funcionaba que les contribuía que la respuesta de los pacientes porque ellos llaman y hacen también verificación telefónica para mirar qué tal fue pues como esa visita y más que esa acompañada por estudiantes entonces al ver la respuesta tan positiva de los pacientes al ver el mejoramiento de muchas condiciones de salud bucal de ellos ellos pues nos recibieron como si estuviéramos en la casa y trabajamos de manera muy articulada a partir de ahí pero entonces de pronto respondiéndole un poquitico al profesor yo sé que él también lo vive en su unidad académica cada vez nos toca como hacer uso de nuestras habilidades comerciales para poder mostrar qué es lo que tenemos para proponer y si es un gana-gana si es efectivo si puede funcionar sí yo he hablado de trueques que uno hace yo creo en mi caso en la vicerrectoría con muchos de ustedes desde el programa hacemos trueques y aprendemos juntos y es interesante eso también digamos que es una práctica desde la que aprendemos mucho yo creo en la actualidad miren qué interesante esto que nos dice Carlos en el chat este contexto de escalamiento pensado como una onda expansiva de buenas prácticas en innovación educativa trasciende la incorporación de nuevos sujetos y poblaciones nuevas materias y cursos a cómo expandir esas visiones de docencia activa y participativa es una cultura de innovación educativa de toda la comunidad universitaria sí miren que hace cuatro años nos proponíamos como poner a hablar a la gente de innovación educativa era como en el primer proyecto PAI de innovación y ahorita yo creo que los profes no solamente han apropiado y criticado también ese ese discurso sino que han logrado como construir cosas muy interesantes a partir de él o leer su práctica en clave de innovación educativa por aquí está el agradecimiento del profe Nicolás yo también voy a agradecerles entonces a Oriana y a Sandra por este compartir que ha sido tan importante para nosotros hoy para mí es un gusto de verdad escucharlas y escuchar ese relato tan interesante y poder ver ahí cómo se concretan como en una experiencia particular muchas de las cosas que pues en otros contextos se teorizan y me gusta mucho proceder como de esta manera a partir de la experiencia de las y los colegas para ver luego eso como coincide con lo que se está planteando actualmente en materia de innovación educativa hasta aquí vamos a dejar la conversación con ustedes yo voy a hacer como un cierrecito de ese asunto y daríamos la entrada a colegas que quieran ampliar como algunas de las reflexiones que hemos hecho hasta ahorita o hacernos pues también como preguntas digo hacernos no solo a nosotros sino hacernos entre los 20 y algo que estamos aquí reunidos esta mañana entonces muchas gracias a Oriana y a Sandra por esta contribución tan importante esta reflexión y yo voy a continuar aquí entonces concretando algunos asuntos cuando hablamos entonces de expandir esta experiencia de la innovación en educación ojo que eso implica pues que la hayamos vivido primero es muy complicado como hablar de innovación educativa si no has pasado por esos retos de lo que que nos comentaron las profesoras hace un momento por ejemplo entonces esa expansión implicará cotidianizar prácticas y discursos cosas que se recomiendan me refiero a este tipo de espacios de conversación de socialización de hacer siempre una especie de ejercicio como meta docente si se quiere cómo lo estamos logrando cómo lo estamos haciendo bien tendrá que ser parte de la cotidianidad digamos de la vida universitaria de la vida determinada unidad académica y pues los conceptos no serán solo eso sino que estarán vivos así como cuando escuchábamos hace un momento hablar a la profesora Sandra de la profesora Oriana de mejoras de evaluación constante de articulación con otros colegas del reconocimiento de capacidades una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y yo creo que en el caso de ellas ya es un hecho lo podemos ver en su relato cómo eso está ocurriendo ahorita esa expansión implicará entonces también como lo hemos visto un diálogo con los territorios y algo pues como la salvedad de territorios no son solo los campos regionales por territorios entendemos como esas distintas situaciones también de las personas con las que nos relacionamos y donde la universidad hace de los lugares donde la universidad hace presencia conversar entre colegas este tipo de espacios creo que es muy importante en esa idea de expansión o del escalamiento de las innovaciones educativas por los relacionamientos que se generan por las nuevas ideas que pueden surgir por las preguntas que podemos hacer por la posibilidad de llevar la experiencia de odontología por ejemplo hoy a otra unidad académica para que allí retomen pues como algunos elementos de esa experiencia también implicará construir recursos a mí me ha llamado mucho la atención que en las últimas cohortes del diplomado en formación de gestores para la innovación educativa se construyan se construyan rutas se construyan rubricas se construyan instrumentos que luego pueden ser implementados en las unidades académicas para potenciar un proceso de armonización curricular o de transformación curricular yo he invitado hoy a una profe de bibliotecología que en el marco del diplomado creó ese instrumento e hicieron la implementación y ahorita es posible que ese instrumento se implemente en otras unidades pues miren como también hay esa idea que nace de la profe y de su lectura de las necesidades de un contexto se empieza también a expandir a otras unidades académicas entonces no solamente es como prácticas y discursos sino también construir cosas instrumentos en este caso recursos que faciliten optimicen la tarea comunicar la experiencia por supuesto en los espacios que brinda la institución que brinda la unidad académica los espacios que creamos como en nuestras facultades también y yo creo que esto todo redunda en un generar comunidad y eso creo un poco también lo que ha estado ocurriendo con esas iniciativas de innovación educativa de la vicerrectoría pues uno fácilmente puede reconocer ya las y los colegas gomosos entre comillas de este asunto que nos juntamos a conversar sobre estos temas en este espacio del taller por ejemplo que comparten cosas en la comunidad virtual Innoved y que cada vez que ocurre algo con su iniciativa de innovación nos cuentan y nos contamos y nos alegramos pues también entonces aquí yo creo que empezamos a nombrar como en estos verbos ciertos en concreto un poco esa idea de expansión cotidianizar dialogar conversar construir comunidad comunicar y generar pues esa esa comunidad y ya me voy acercando pues como al final de esta presentación porque entonces se me ocurre que el escalamiento en innovación educativa ha de pensarse como en distintas dimensiones que contribuyen a la expansión de esa innovación ¿no? entonces decía ahora la importancia de sistematizar esas experiencias esas estrategias de innovación educativa también pues como esa división divulgativa si se quiere de la de la innovación habría que pensar también en la posibilidad de formalizarlo en el caso de la profesora de las profesoras perdón lo vimos cuando esto se presenta en el marco de la transformación curricular y se propone ya como un espacio de formación electivo dentro del plan de estudios no estoy planteando que todo eso tenga que darse ni en este orden para hablar de un escalamiento yo creo que cada cosa de estas que están enumeradas aquí pueden considerarse concreciones de ese escalamiento y en algunos casos pues podemos avanzar hacia el logro de varias de ellas además estaría la incorporación de las innovaciones a prácticas en contextos distintos al original entonces como algo que yo propongo para la licenciatura en literatura de la facultad de educación de la universidad de antioquia podrá ser socializado y luego implementado con algunas adaptaciones a la misma licenciatura en la universidad del valle o en una institución educativa del departamento de antioquia el otro asunto tendría que ver con digamos como esa innovación se transforma en términos de adaptaciones o articulaciones a nuevos escenarios de formación que es un poco lo que se espera pase por ejemplo en el caso de la experiencia de ontología con esas universidades con las que están conversando y voy a cerrar como con esta pregunta si se puede planear el escalamiento yo creo que sí por eso me llama mucho la atención la expresión del profesor Nicolás como esa ruta o ese camino del escalamiento yo creo que sí que este plan debe ser flexible y construido desde el conocimiento del contexto parece una obviedad pero no lo es creo que pensar en esa ruta del escalamiento implicará como un reconocimiento de las condiciones de la institución y del entorno para uno no chocarse también y prometerse cosas en ese escalamiento que no va a poder lograr entonces tendremos que plantearnos la pregunta acerca de cuáles son como las condiciones del contexto que favorecen ese escalamiento a ver la universidad me ofrece cursos sí entonces podré potenciar mi idea de innovación haciendo un curso de esos la universidad tiene una convocatoria que financia de innovación sí no es mucha plata pero no sirve entonces bueno puedo optar por escalar mi idea de innovación presentándola a esa convocatoria en la región digamos hay publicaciones que puedan leer de manera libre las profesoras y los profesores en fin donde yo pueda publicar esa idea de innovación esa experiencia sí entonces podré proponerme eso cierto entonces hay que conocer digamos ese contexto y lo que ese contexto nos ofrece para poder planear esa ruta pues de escalamiento pues hay invenciones solo algunas de las cosas que hay que tener en cuenta el otro asunto que hay que tener presente digamos conocer y valorar esas condiciones que nos permitan fijar los alcances del escalamiento creo que ya lo lo expliqué y digamos una propuesta de innovación educativa podrá plantear mire profe estábamos pensando en lo mismo porque la presentación tengo ese término precisamente no una propuesta de innovación deberá pensar también pues como en rutas posibles para para escalarla bien y esta es una pregunta con la que quiero cerrar no porque yo la vaya a responder cierto es lo que estamos pensando y con lo que nos estamos retando todos y todas en el momento actual y si bien hemos ido esclareciendo algunos asuntos sobre el escalamiento creo que todavía debemos pensar y discutir y llegar a algunas algunos acuerdos en torno a que entender por el impacto ahora las profesoras hacían referencia a la cobertura o a las experiencias de los estudiantes pero creo que eso hay que concretarlo y no lo vamos a lograr pues en la sesión de hoy evidentemente quedará para un próximo taller o para las reflexiones que ustedes suscitarán y nos invitarán a participar pero en esto va digamos la discusión y yo voy a dejar por aquí para darles la palabra a ustedes para que dejemos un espacio para las preguntas y podamos entonces ir cerrando el taller de esta mañana si tenemos preguntas ideas para complementar una experiencia si Carlos toma la palabra buenos días no a mí me pareció muy interesante la conversación de las profesoras Sandra y Uriana y me estaba precisamente yo aquí mirando el asunto de los impactos sobre todo dentro de un proceso de sistematización lo que ellos plantean de la sistematización de la experiencia a mí me parece que es como el vehículo ideal en estos momentos porque están haciendo una práctica innovadora por primera vez entonces en los niveles de aprendizaje deben ser altísimos no hay contra que evaluar una práctica de estas entonces en estos momentos lo mejor es ir sistematizando todo lo que se puede dar hacer un tipo de experiencia de estas cuando uno se forja este tipo de innovaciones uno generalmente parte de unos propósitos de unos objetivos de partida uno sabe que entra en un terreno en el explorado pero uno tiene asientos uno va como planificando unos objetivos sobre esos objetivos uno empieza a mirar los resultados y empieza a obtener una serie de resultados que te dan digamos como la pauta de esa planeación pero los impactos tienen que ver con otra dimensión de resultados y tiene que ver mucho más con los efectos de mediano y largo plazo que se logran no solamente con la población con la que estamos trabajando sino con nosotros mismos como actores de ese proceso en el caso de las experiencias que plantean las profesoras imagínense los impactos de mediano y largo plazo que pueden tener no solamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de ellas mismas como gestoras de este proceso desde la parte académica sino las experiencias de vida de los estudiantes el impacto que pueden tener en la vida directa de las personas que están atendiendo en esa en esa en esa práctica académica las familias de esas personas que se ven atendidas de la manera no solamente en su dimensión física directa de su salud sistémica como decían las profes sino en sus dimensiones emocionales de sentirse comprendidas de sentirse atendidas de sentirse visitadas en su casa eso para las cuidadoras de estas personas debe ser un beneficio que trasciende pues inclusive lo que las profes pueden empezar a sistematizar de manera directa entonces eso es un asunto y lo otro es que los impactos generalmente como les decía yo ahorita se ven en el medio largo plazo entonces volver sobre observar las realidades de estos actores comprometidos en el proceso durante unos tiempos lo que decía la profe los estudiantes que se están graduando ya están saliendo con una mirada muy muy distinta a partir de estas experiencias miremos la práctica de estos futuros médicos en su práctica ya médica en el futuro como ellos van a atender de una manera mucho más integral a sus pacientes como van a tener mucho más en cuenta todos estos determinantes sociales de la salud que dice la profe entonces en el medio largo plazo los impactos los aspectos que eso tiene no solamente y empecemos a mirar comunidades sobre el sistema de salud en general digamos que desbordan las posibilidades inclusive de observarlos directamente por las profes porque esto también así como hablaban de la perspectiva sistémica de la salud estas influencias que tienen este tipo de prácticas también tienen efectos sistémicos muy positivos también hay que tener en cuenta que estos efectos que llamamos efectos que no no considerados originalmente se llaman externalidades como estas dimensiones de impacto que uno no considera y que se expanden y desbordan las posibilidades de un proceso estas externalidades también obviamente hay que tener mucho cuidado porque también pueden ser negativas a veces uno en este tipo de prácticas puede tener de muy buena voluntad puede tener digamos efectos negativos sobre alguna población específica no estoy diciendo que sea del caso pues para el caso de las profesas pero siempre hay que atender en todo proyecto de intervención en todo proyecto siempre hay que atender la posibilidad de que haya personas que en el proceso se vean digamos que afectadas negativamente entonces es fantástico pues como el mundo que nos plantean las profes y como usted decía lo de las fantasías las externalidades no tienen que ver solamente con expandir este tipo de prácticas a otros cursos a otras áreas de la salud a otras facultades porque si uno empieza a mirar a estas profesas y uno dice uy yo como podría meter eso en mi curso se nota entonces sino también como poder expandir este tipo de cultura de las profesas porque cuando uno se mete en estas cosas de innovación educativa es porque de alguna manera uno empieza a estar incómodo con su práctica adolescente tradicional si que interesante es verdad cuando uno empieza las mejoras puntuales que hace así corticas que uno hace no lo satisface a veces dice no voy a cambiar este diapositivo voy a cambiar este ejemplo voy a cambiar este caso pero cuando uno ve que estas esculturas aisladas no te satisfacen uno dice no voy a revolcar voy a patear el tablero y voy a mirar de otra manera como lo hago eso cuando ya uno empieza a convertir en culturas en comodidad con la docencia tradicional yo creo que eso es como lo máximo yo creo que esa es la onda expansiva superior cuando uno ya cuando ya se vuelve tradición entre los profes hablar permanentemente de estas cosas cuando las ideas innovadoras bululan y toda la gente está pensando en esto o sea no pensando en la evaluación del curso sino en algo más que lo muera uno para los profesores bueno yo dejo ahí listo muchas gracias no súper bien bacanísimo esto de la la innovación y la incomodidad de tapar el tablero me resuena bastante Nicolás cuéntenos sí profesor justo como conectando con esa idea que que comparto profundamente creo creo que esta esa experiencia que nosotros venimos desarrollando justo nace como de esa incomodidad en nuestro escenario docente pero creo que no es un asunto extendido en el en el ámbito docente cierto más bien creo que son excepciones al menos lo que he vivido y el y el espacio pues como que habito cierto la unidad académica en la que estoy realmente no no hay como un gran cuestionamiento sobre las innovaciones educativas y eso me lleva a pensar en en tres términos que se han utilizado en este espacio que me parecen muy claves uno es la expansión otro es el impacto y otro es el escalamiento y creo que son importantes como identificar varios asuntos y en términos de la expansión yo creo justamente que va muy muy en ese sentido que mencionaba el profe Carlos hace un momentico y es como como expandimos esa inquietud cierto como como expandimos y como conectamos y como convertimos más allá de eh eh iniciativas puntuales como convertimos esta discusión de la innovación en la educación en algo mucho más transversal yo lo veo y me lo he cuestionado mucho tiempo como una especie de de cultura innovadora en la educación ¿sí? y creo que hay algunas iniciativas interesantes no la conozco pues como específicamente desde desde la innovación pero sí desde la investigación hay un un escenario cierto y hay una figura que es el como el profesor enlace profesor enlace a prácticas profesor enlace a investigación y yo creo que sería muy importante pensar en un profesor enlace a innovación y emprendimiento ¿sí? y que sea un profesor que tenga esa capacidad de conectar con con el grupo amplio de docentes con con los programas educativos y e incentivar mucho esa cultura de la innovación porque yo creo que nosotros hemos entrado hablo en términos generales generalizando mi experiencia como con esa inquietud y hemos ido al diplomado y hemos estado en la convocatoria entonces como que que es mucho de nuestra voluntad pero pero reconozco que en mi escenario no hay o sea no está presente para para la mayoría de los profesores ni siquiera la posibilidad de innovar sus currículos ¿cierto? innovar sus clases transformar sus clases es como que algo que pues yo tengo este espacio muy muy autónomo muy muy he aislado y no sé si puedo transformar las cosas pues por un lado esa figura del proceso de enlace me parece interesante en la medida en que puede expandir puede expandir ampliamente la la esa cultura de la innovación por el otro lado el impacto de la sistematización me parece esencial pensar y creo que en la presentación de Leandro estaba cierto como la sistematización fue una suerte de hábito ¿cierto? no pensar la sistematización una cosa que hay yo tengo que sistematizar y es como una tarea extra en el proceso que llevamos a cabo en los trabajos de grado hacemos o sea con cada entrega de los estudiantes viene un ejercicio por ejemplo de autoevaluación y ese ejercicio de autoevaluación es prácticamente semanal y se nos ha facilitado mucho las cosas porque entonces ya no es como convoquen a los estudiantes o a los profes a final de semestre a veces responden una encuesta creo que es muy difícil hacer que las personas como que bueno saquen un espacio para evaluar sino que se vuelva una suerte de hábito ¿cierto? un proceso muy muy concreto y para terminar este de nuevo este asunto del escalamiento me queda como más clara esa idea de la ruta ¿cierto? de la ruta del escalamiento porque justo lo que plantea es que el escalamiento no es solo un asunto de comunicar y quizás de expandir como ahorita diciendo nuestra estrategia ¿cierto? como se plantea también en la presentación como cuáles son esos dos digamos el comité de carrera o este tipo de cosas sino que realmente si es una acción muy precisa y pensaba en esos espacios también más autónomos de ese escalamiento como podría ser el como podrían ser digamos ejemplo los semilleros los semilleros de investigación o incluso los cursos selectivos ¿cierto? que son espacios que no están dentro del currículo del macrocurrículo de los pregrados y ese tipo de cosas pero que son espacios que sí formalizan una dinámica pues muy concreta y pensando en eso del escalamiento de nuevo me surge la idea la reflexión de en esa ruta del escalamiento yo sí siento que es importante dar una como una continuidad a los procesos con las profes incluso llevarlo a la etapa en que uno podía pensar en un capital semilla modo emprendimiento ¿sí? en donde nuestras iniciativas de la gente pueda trascender el espacio nuestro como docentes y permitirnos un espacio pues claramente institucionalizado estructurado de cómo la iniciativa puede prestarse servicios muy concretos tuvimos el caso de las profes en una prestación de servicios clara precisa que ayuda a los estudiantes que integra o sea que en términos incluso como objetivos de la universidad ¿cierto? integra los objetivos finales de la extensión de la formación de la investigación entonces ese es la ruta parece que sí es importante incluso salirnos nosotros de nuestro ámbito no sé salirnos del ámbito académico pero sí expandir y escalar el ámbito académico en la medida en que podemos establecer relaciones muy claras muy precisas con otros escenarios entonces esas son como las tres reflexiones que me hacen en este espacio y muchas gracias por escucharme profesor no muchas gracias a usted yo creo que es una muy buena forma de ir cerrando la discusión y sí me gusta mucho pensar pues que el escalamiento no se reduce la comunicación de la iniciativa de innovación y que tiene que ver sí como con acciones muy concretas que creo que tampoco se reducen en la formalización esa es una discusión también que teníamos hace un poco en Red Crea y era como si la innovación se formaliza entonces deja de ser innovación ¿cierto? porque pasará a ser como la norma tal vez y bueno eso es un asunto que no sé si sea así que se va a plantear pero sí me dejó pensando y creo que hará parte pues como de la reflexión con la que continuemos esta discusión que inauguramos hoy yo le voy a devolver la palabra a Jazmín para que vayamos cerrando entonces agradecer a nuestras invitadas por compartir esta experiencia con nosotros también a todos ustedes por los aportes que realizan y que permiten pues ya que hoy hablamos de expansión seguir expandiendo esas comprensiones incluso esos alcances de las acciones que se desarrollan en el marco de las estrategias innovadoras en la universidad no sé qué le pasa a mi cámara no quiero prender pero les debo la imagen bueno también extenderles una invitación muy especial antes de cerrar este espacio a que hagan parte de nuestra comunidad INNOVED allí nosotros estaremos compartiendo novedades eventos también reflexiones que surgen en diferentes contextos acerca de la innovación educativa y bueno la invitación a que podamos participar todos como comunidad de este espacio y nutrir entonces como estas líneas de conversación a propósito de este tema que nos convoca les estaré compartiendo pues la ruta para poder hacer parte de esta comunidad en el correo que recibirán iniciando la próxima semana con las memorias de este encuentro y bueno desearles un bello fin de semana leo por acá también el chat bueno el profe nos dice por acá gracias a todos y todas por su participación y bueno especialmente a nuestras invitadas del día de hoy las profesoras Soriana y Sandra que aceptan esta invitación para compartirnos pues toda esta experiencia invitámoslas a despedirse del espacio y de las personas que nos que nos escucharon a Oriana y a Sandra si nos regalan la despedida nosotros les agradecemos inmensamente de verdad que la oportunidad para nosotras es increíble yo creo que Sandra no ha parado tiene los dedos encalambrados de tomar nota porque todas las realimentaciones que ustedes nos han hecho las observaciones la manera en la que incluso nos permiten ver la experiencia desde otra perspectiva nos da muchísimas luces acerca de lo que nosotros queremos lograr entonces se los agradecemos enormemente al contrario de ustedes agradecernos es nosotras habernos tenido en cuenta para este espacio formativo tan interesante muchísimas gracias a Diego a la compañerita y a todos los profes que estuvieron vinculados lo que necesiten a la orden por la facultad claro que si yo sé profe muchas gracias feliz día muchas gracias gracias a todos Juliana pues ya dijo muchas la mayor parte creo que efectivamente este es un proceso de reflexión para nosotros y para digamos hacer ajustes y proyectar lo que se viene y en toda la disposición de continuar trabajando en estos espacios y bueno de compartir las experiencias con otros incluso de aprender de esas reflexiones que también ponían el profe Carlos y el profe Nicolás entonces muchísimas gracias por el espacio por la posibilidad y por este el siempre conversar y compartir creo que que nutre y realimenta los procesos entonces mil gracias don profe y en todo lo que podamos ayudar sabe que cuenta con nosotros allí en la vicerrectoría y todo este grupo de profes pues dispuesto siempre a a dialogar y aprender juntos ahora sí jazmín yo creo que podemos cerrar entonces el taller de la mañana de hoy bueno profe nos deseamos un bonito fin de semana y nos vemos prontamente gracias